En este vídeo te mostramos cómo configurar tu servidor. Elige directamente una de las configuraciones recomendadas o configura tú mismo la CPU, la memoria RAM y el almacenamiento SSD de tu servidor de forma flexible. Además de aplicaciones preinstaladas, dispondrás de imágenes one-on-one para Windows y Linux. El intuitivo sistema de configuración te permitirá desplegar máquinas fácilmente. También podrás disfrutar de otras opciones de configuración avanzada. En sólo 55 segundos tu servidor estará listo para usar. Fácil de usar. 100% Cloud. One-on-one Servidor Cloud.